¡Hola Doki Taki Noló! Mi nombre es Bacaronal, mi nombre es Rápido Rookie Yoló y hoy estamos en la parte número 2 del tutorial de cómo hacer mods de Doki Doki de manera correcta, exacta y que no parezcas un imbécil haciéndolos. ¡Yay! Así que bueno... Primero que nada que a los que no me conozcan soy el Teta Gunplay también conocido como el Tetillas el Titi, el Tilín pero todo el mundo me llama Tito así que bueno para empezar vamos a a empezar vamos a empezar vamos a volver a nuestro querido Rampai y vamos a tomar el mod que ya estamos haciendo nuestra querida Sayori compra un helado un helado recordemos lo que pasamos en el capítulo anterior en el episodio anterior ahí suena la musiquita que se puede escuchar ahora creo que el volumen debe estar bien bien aquí ya tienen todas las opciones con la opción esta del desarrollador voy a desactivarla están todas las opciones bien esta es la sección de créditos acá que les había mencionado ayude y todo ese tema un nuevo juego como les dije esta... esta Yori explicada todo bien y todo ese tema bien, sí, fuera bien, ahora como se bien ganó en la encuesta que acabo de revisar hace 5 minutos eh... ganó el... eh... ¿cómo se dice? ganó el de historia y diálogos yo sinceramente hubiese preferido que hubiese ganado definiciones porque era... eh... les enseñaba a añadir las cosas y fuera... hubiese sido un poco más fácil empezar por ahí pero el pueblo habla y yo... yo solo entrego las cosas así que... vamos a seguir compra un helado y vamos a meternos a la primera sección nuevamente que es el día 1 la historia obviamente les vamos a enseñar como primero y más importante vamos a crear los archivos que ya hemos hecho esto lo puede... esto ya lo hemos hecho que es básicamente una... añadimos una escena le disolvemos un... el de esta le añadimos la mu... la música y detenemos la música anterior y luego empezamos con los diálogos que no... si no se acuerdan cómo hacer los diálogos vamos a seguir aquí un pequeño tema de paréntesis vamos a quitar esto porque por ahora no vamos a enseñar esto porque claro... eh... vamos... de esta manera a lo mejor quitar esto así y lo vamos a poner... y lo vamos a poner así para que... ahí está ah sí eh... importante eh... los hashtags si ponen hashtag antes de una cosa eh... eh... todo lo siguiente va a ser completamente un comentario los comentarios de... de... en los códigos significa que son... son palabras que no se leen por ende no se... no... van a... mmm... puedes indicar cosas por ejemplo eh... no sé... pudo esto... pasó esto... 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 oh tengo que arreglar esto... me voy a hacer una notita y... vamos... va... voy a hacer así... en fin... eh... esto lo voy a poner aquí guardado para que luego no se me olvide porque soy imbécil mmm... así que bueno... eh... la idea... esto... es muy simple en la historia no... este episodio puede que sea uno de los más cortos pero bueno... estoy así... y me quedo con las ganas... pero si no... voy a volver a grabar aunque claro... así que bueno... eh... para la historia lo principal es que... es obviamente... el tema de la sociedad la oso como nosotros somos... como nosotros estamos haciendo una historia en la cual somos Sayori por nuestro punto de vista de hacer... la Sahori eh... vamos a hacerlo... vamos a hacer de que Sayori empiece su día en este caso... lo haremos... ta ta ta... y... voy a mejor pausar y voy a hacer una historia toda... toda rápida... hola... ya aquí está... ya ahí escribí un poquito... no... esto no va a ser mucho porque igual después tengo que explicar otra cosa... pero bueno... eh... primero que nada... eh... ya con la historia... la pequeña... pequeña cacho de historia que vamos a escribir... vamos a modificar esto un rato... eh... y esto lo voy a reubicar... lo voy a mover... a otro lado para que sea un poco... para que no me esté molestando por ahora... esta... pa pa pa... ta ta... uy... ahí... ya... bien... si bien ya... ya bien tenemos la historia aquí... la pequeña... pequeña cacho de historita que vamos a hacer... porque no voy a escribirles toda una historia en un video... que aburrido... eh... vamos a pasar... vamos a pasar un momento en el que vamos a querer cambiar de escena... esto sería tan simple como volver a escribir el mismo código... pero con la recomendación de que usen el... with... with... eh... como se dice... wipe... wipe left... para baja sen... ahi esta... wipe, wipe left... para baja sen... o también podemos usar el otro... otro que es el... wipe right... para baja sen... eh... si usan la versión... que no es de mod template... que es la versión del Doki Doki del juego original... tienen la opción de usar un wipe down y un wipe out... pero esas no se las voy a enseñar ahorita... porque esas se las voy a enseñar posiblemente... en un tutorial donde enseñe efectos... aunque no soy mucho de efectos... no soy mucho de hacer efectos la verdad... porque... no es mi fuerte... o sea... prefiero más yo... meterme al... al grupo de Discord de la comunidad inglesa... y ahí encontrar algún efecto que me guste... eh... no soy mucho de efectos... pero sin embargo... si algún día enseño como... efectos o cosas extras... lo voy a... voy a enseñar a cómo hacer... la transición hacia arriba y hacia abajo... o incluso... en el propio tutorial de definiciones... lo voy a enseñar... depende... depende de esta... recuerden comentarme también... de que... alguna cosa que quiere que enseñe... para tenerlo en cuenta... para los próximos tutoriales... pero por ahora... solamente usaremos el wipe... el wipe todo... el wipe todo... ok... eh... así que... abrimos definiciones... porque vamos a buscar el... 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 el propio... fondo que vamos a usar... en este caso... yo quiero usar... la... Cosite Kitchen... así que... tomamos Kitchen... la vamos a poner ahí... eh... y... y ahora... podríamos seguir escribiendo... así que... vamos a... vamos ahora... a seguir... vamos... todo lo que hice... yo era para que estuvieras... bien... jeje... ya escribí la historia... o lo pequeño cacho de historia que les voy a enseñar... al menos para el tutorial... después yo probablemente... para el próximo tutorial... que ya vean... que ya haya... reescrito todo... o le haya como escrito más... no... de hecho... reescribir no... porque sería mucho... ya creo que era un tutorial nomás... probablemente el mod lo saque... pero como... eh... como un... el mod que yo mismo hice... eh... para el tutorial... pero bueno... eh... el... eh... ya escribí todo... y como se darán cuenta... tenemos esta opción... que dice... mamá... esta opción... eh... de madre... es para crear un... un personaje... el cual no... ya no está definido... y si... el definir un personaje... se lo voy a enseñar... cuando enseñe definiciones... o al menos... uno de los vídeos... porque probablemente... viendo... estoy organizándome... mientras estaba escribiendo... y probablemente... voy a necesitar hacer... dos vídeos de definiciones... pero ese será el próximo tutorial... y eso no lo voy a cambiar... no voy a hacer encuesta... igual... les pregunto a ustedes... que me vayan diciendo... abajo en los comentarios... que más les gustaría ver en el... qué tipo de tutorial... les gustaría ver... porque después de ver definiciones... eh... ahora que estoy enseñando... en la historia... eh... y después les voy a enseñar... customización... les pregunto a ustedes... qué tipo de... de cosas les gustaría hacer... quizá algo que yo ya no haya pasado... o algo que... o algo más específico... como... no sé... eh... música... algún arte... o algo así... yo también les puedo enseñar... etcétera... etcétera... pero eso lo diré que... ustedes lo van a comentar... yo... solo soy... yo solo soy el... el profesor... el profesor... que les está enseñando... a ver... primero... eh... eh... para... es que... para hacer los personajes nuevos... sin necesidad de una definición... esto se los recomiendo para personajes... que son como... personajes que van a ser... de un uso... y luego no van a servir... para mucho más... un ejemplo puede ser... por ejemplo... un personaje aleatorio... un personaje extra... o cosas así... personajes secundarios... y principales... les recomiendo yo... que lo define... pero por ejemplo... para mostrarles ahora... como no voy a pasar definiciones... y no necesito cambiar esto aún... lo que voy a hacer es... simplemente... voy a hacer simplemente... por ejemplo... es... vamos a ver acá... a ver... escribimos acá... las dos comillas... para escribir un diálogo... pero en este caso... vamos a escribirla... antes... para el diálogo... en vez de las letras... que escribimos para Sayori... y le vamos a colocar... mamá... en este caso... porque... es nuestra madre... o bueno... la mamá es Sayori... y... colocamos las dos comillas... de nuevo... y escribimos en el diálogo... que queramos... en este caso... voy a hacer... voy a escribir... por ejemplo... así... ser facial... y sí... segunda... segunda cosa... que se va a pasar un ratito más... probablemente... en una... en otra parte del vídeo... que va a ser el tema... de la ortografía... yo les voy a dar un consejo... para que esta regla... siempre la tengan... así como... pendiente... para que no se desequivoquen... o les voy a dar dos consejos... uno más tedioso... uno más tedioso... que otro... eh... pero hoy ustedes tienen que... cobrar la que quieran... pero bueno... vamos primero a ver... como... como va la historia... porque ya definimos... todo lo que es la historia... ya hay esto... y... vamos al nuevo juego... ahora voy al juego... y ya estrandemos esto... me gustan los días soleados... pero hoy hace demasiado calor... cito que me derrito... hoy no tengo... clube de literatura... así que... así que... me podría... me podría quedar en casa... todo el día... sin embargo... este calor es insoportable... mamá... tengo hambre... no voy a hacer las voces... tengo que... tengo que... me duele la boca... lo vamos a hacer aquí... así que... ay... cariño... acabas de despertar... y no puedes ni saludar... jajaja... ay... ya... ya... mucho... eh... corre... pero bueno... como pueden ver ahí... sale la madre... y... sale acá... el único detalle es que no salen las dos cómicas acá... eso es un detallito... como mínimo... que yo nunca les doy la importancia cuando hago personajes... eh... pero creo que se puede definir... por si uno quiere... igual... obviamente... una manera sencilla de hacerlo... es simplemente tomando acá... eh... y haciendo un código... un código especial que es... Alt-Gr... y le dan al botón al lado del cero... y se va a generar... el Slash invertido... no es el Slash este con el... este típico Slash... que suena hacer para los comandos de Minecraft... sino es el comando invertido... y luego colocan de nuevo... el A entre comillas... y se va a generar este comando... el cual lo que va a hacer es... establecer que esa comilla... se mantenga... no se utilice como un código... pero sí que lo rec... lo lea... entonces podemos hacer estos dos así... y ya estaría... pues ahora vamos a revisar para que vean... estos son detallitos... ya les voy diciendo... pero como se van a hacer para personajes... terciarios... personajes extras... que no son importantes... eh... esto lo pueden hacer... esto lo pueden hacer... como en dos... tres... cinco diálogos... o... si es a lo máximo... diría... no le van a dar mucha importancia... pero ya... después... eh... de... pero se van a... pero obviamente... para personajes que aparezcan varias veces... eh... es mejor hasta definirlos... y ver... ahí ahí sale... ahí está... así que... así que bien... ya eso es lo... es... ya para la historia... simplemente... uno tiene que escribir una historia... yo les recomiendo... les repito... de que... entre diálogos... entre secciones... le pongan un espacio separado... para que puedan... así... establecer... eh... eh... establecer... establecer... las... las partes de la historia... yo como... como dice... está cortito... no es necesario tanto... y obviamente... para que... y obviamente... vamos... voy a recapitular algo rapidito... que por si acaso... alguien no se vieron... anteriormente... pero... es que... en la historia de acá... en el Label Start... pongan el mismo diálogo... acá... vía 1... lo pongan en la misma distancia... en la sembrera de 4... y que obviamente... y que obviamente... eh... sea el mismo... Label... que el que tienen acá... y con eso ya estarían todos listos... así que... voy a pasar a... vamos ahora a pasar... a la siguiente parte del vídeo... que es... la historia... más... formal... vamos ahora... voy a enseñarles... a que la historia... no sea... un despelote de cosas... eh... para que no... para que no les cueste tanto... y que no... obviamente no quede mal... porque... hay personas... en esta comunidad... que... que son... bien... bien exigentes por ortografía... entonces... para que no les arda un... una... 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 una venita así... urgh... 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 vamos a enseñarles... a ustedes... voy a enseñarles... a cómo hacer... para calmar a esa gente... de manera tranquila... básicamente vamos a enseñar... un poco de ortografía... una técnica... fácil y rápida... para la ortografía... así que... vamos allá... queridos amigos... vamos a presentar... lo más épico... que habéis visto... hasta el momento... voy a enseñar... mis dos huevos... y mi pen... bien... eh... ya estamos acá... obviamente... el consejo más primerizo... que les voy a dar... para este tema... es usar... un corrector ortográfico... buscar un corrector ortográfico... y se meten a uno... yo en este caso... en su tiempo... usaba mucho... spellboy... que es esta de acá... ya están siempre... como escribir... que se yo... avión... eh... eh... que vamos a ver... shoka... con... el... eh... el... y... me... modifica... todos los... de estas... eh... para que de esta... no hagan referencias... en los comentarios... que... en los... lo que escribí... por favor... pero ya... eh... y... desmodifica el de esta... arreglándole dos errores... y todo ese tema... y ahí después... luego... lo pueden comprar de nuevo... y les va a decir... que no hay errores... eso es lo más sencillo... suele ser la más exacta... pero yo... para evitar... mis problemas de 26... como tan exigente... suelo usar... documentos de Google... en este caso... para que se dan cuenta... los documentos de Google... también les ayudan... en este tema... de hecho... como consejo... es que para... si van a seguir escribiendo historia... no lo hagan directamente... desde el código... sino que se vengan acá... y escriban la historia... se vengan... escriban la historia acá... y luego... simplemente... tomen el código... el... lo escrito... y se ven... se vengan al código... y lo peguen directamente... y se ahorran... tener que andar... fijándose en la ortografía... es lo mejor... que les llore... es el mejor consejo... que le pueden hacer... al menos cuando vayan a hacer mods... sin embargo... si van a hacerlo de esta manera... que es simplemente escribir al tiro... pues siempre tendrán que... fijarse en estos detalles... por ejemplo... me desperté... mi cama... pues me desperté... me equivoqué... así que... tomamos el... me desperté... y vamos a tener que modificarlo acá... me desperté... WTF... acaba de entrar... a ver... como bien... como iba explicando... van acá... y se modifica... y van a cambiar todo... si bien... rapidín... yo... me voy a... yo lo voy a hacer... en un corte... o sea... voy a cortar acá... y lo voy a tener ya listo... así que... es... es una forma... simple y directa... más casual... por ejemplo... por ejemplo... que yo me equivoqué... la palabra de mamá... o sea... o acá... puedo incluso venir acá... venir acá... cambiar todas las ocurrencias... y la palabra... mamá... pues... al final le cambio todo... y le pongo las... mayúsculas a la palabra mamá... y bien... como habíamos dicho... ahora... en general... no me acuerdo lo que dije... LOL... como pueden ver... el lapso... LOL... eh... ahora vamos a tener que... ahora que ya... pasamos todo esto... con la corrección... eh... ortográfica correctamente... pues... nos tocaría... seguir escribiendo... o... como yo les aconseje... entonces... acá sería tan simple como... escribir las líneas... y luego... pasarlas al... código... en este caso... como... dijimos que Sayori... al salir los... los radios... al salir los radios del sol... me golpean... hace... hace calor... pero nada... nada que un helado de chocolate... lo solucione... vamos a hacer... eh... eh... camino... camino... en dirección... a la tienda... a la tienda... ahí ven... me salió una... vamos y... arreglamos... y acá simplemente... podemos seguir escribiendo... como cualquier persona normal... ponemos acá... y acá podemos seguir... de camino... de camino... veo... vea mucha... vea mucha gente... que como... vea mucha gente... pasar de un lado... a otro... algo grande... es algo movida... ahora se puede declarar... aquí no viene el punto... por favor... el punto al final... de la línea... entonces... pues bueno... tomamos esto... pa pa pa... pegamos aquí... ponerse en VG... VG... como no tenemos... el de esta... y no lo va a reconocer... pues voy a colocar... por mientras otro... porque aún no vamos a... aún les voy a enseñar... definiciones... algo tipo... vamos a poner... un... black formato... así que... width... qué sé yo... vamos a ponerle... otra vez... un... white... un white... un white... white... así como que fue... para la derecha... y acá... bueno... la... segunda línea de código... que... el propio... de nosotros... acabamos de escribir... como todo... y ya está... y bien... ahora mismo... ya podemos... probarlo... y... ya estarán... blablabla... 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 ahí pueden ver... que esto ya está escrito... me gustan los días soleados... y pueden ver... que sale con las tildes... pero como hay... este demasiado calor... siempre... pero no tengo... así que... me podría quedar en casa... sin embargo... este calor es insoportable... me cambio de ropa... a una más casual... y bajo a primer piso... mamá... tengo hambre... ay... cariño... casi despertado... y no puedes desaludar... jeje... correle bien a raza mamá... buenos días mamá... así me gusta... yo me... siempre... tenía almohadas... bueno... y qué para comer... ahora mismo... ahora mismo nada... te levantas muy tarde... andas que esperar al almuerzo... padre lo cocinará... cuando llegue... papá es mejor cocinando... pero tiene que trabajar... siempre... siempre... pero como... pero como tiene que trabajar... siempre llega algo tarde... eso me desanima un poco... soy un asco... para ver... por favor... nunca le dan como yo... jeje... mamá... papá tardará mucho... no sé de hija... pero tienes que ser paciente... me estaba muy roja... jeje... tuve esto... poquito por eso... en fin... podrías... podrías ir y revisar... un salto de alegría... y corro... al abrirlo... me golpea... la desilusión... igual que el frío aire... que me golpea... así... lo modifico un poco... para que suenara mejor... mamá... está vacío... y por qué... está... ah... porque lo puse... por ahí... ok... ok... perdón... un pequeño problema... acá... que sí... así que... vamos a arreglar... este tiro por aquí... no... me gusta... asco... jura... un... árbol... ay... ya... ya está arreglado... esto después se va a arreglar... solo... vaya... tal vez alguien se los hará comer... todo así... soy nariz nervioso... y ser beneficiador... pero también tengo ganas... de comer un helado... yo voy a comprar... está bien... hija... mamá... va a la solestad y... pide a su bolso tomar algo... de dinero... ella regresa conmigo... y me da... y me lo entera... bien hija... aquí quieres... quítame un helado de mora... por favor... helado de mora... entendido... para el minuto... la sol no estaba... salgo de casa... en el referencia... a salir de la reina... me golpea... hace calor... pero nada... el tren... le daba... el chifra... en otro sitio... también... la dirección narrativa... ya esto no está puesto... porque estoy... inveso... y más encima... me equivoqué... vamos a ver esto... me equivoqué... aquí se preguntan... porque me equivoqué... es porque... no es... es... pero probablemente... como están en diálogos... también... en este mismo tutorial... les voy a enseñar... así... de... de chilling... como... añadir a los personajes... como bien... ya les enseñe acá... es con el... es con el... es con el character show... eh... que vamos a volver a establecer... en el mismo lugar de antes... porque vamos a hacer... vamos a hacer mejor... voy a hacer un pequeño cambio... a la historia... porque... eh... soy así... eh... vamos a hacer que la historia... sea... eh... sea... sobre... la... Sayori... ya... en tercera persona... digo... en tercera persona... tercera persona... vamos a añadir esto... en P1... y... vamos a... añadir acá... a Sayori... eh... de acá... vamos a hacer acá... acá mismo... vamos a añadirlo en P2... en la habitación... que es la segunda habitación... con lo... como ya que tenemos... ya que lo tenemos... con los brazos levantados... y... eh... tanto... ah sí... un momento otra vez... por favor... bien... aquí está... aquí estoy otra vez... eh... ¿por qué me fui? bueno... eh... me acorde que en el código... eh... que yo no soy imbécil... así que... ustedes lo pueden ver... pues se quedan en base a estas imágenes de referencia... yo no lo hago... yo lo que hago es simplemente... abro la carpeta de los archivos... y aquí están... y aquí los veo todos... así como la expresión que quiero... entonces vamos a... buscar la que queremos... aquí nosotros podemos buscar la que queremos... vamos a venir acá... y acá... y acá como un dato curioso... podemos... aquí... hacer algo así... pa pa pa... y colocamos 1... B... y esta vez vamos a colocar A... y después ya no... y después... y solo necesitamos colocar... solo estos dos códigos... y no se va a hacer ningún otro cambio más... no está bien solado... pero... y bueno... como aquí ya pusimos el personaje... aquí como pueden ver... ya lo pusimos... ya está establecido... no necesitamos hacer todo lo que hicimos acá... porque... porque ahora... podemos hacer que... para hacer que cambien... en los diálogos... sin necesidad de hacer el cambio... es simplemente ir acá... acá... seleccionamos al personaje... y... y pues... tomamos... en este caso por ejemplo... si... eh... jeje... vale... vamos a tomar una que esté más... aquí... la R... vamos a poner la R... vamos a ponerle... la típica que son... la... ehm... 2BR... y ahora ponemos... entre... entre la letra... y el diálogo... y se va a... y se va a añadir... la expresión... eh... volvemos... volvemos a hacer lo mismo... para seleccionar... les recuerdo... de que las definiciones... algo que no me explique... me acabo de recordar... que tengo que haber explicado... ahorita... jaja... es que las definiciones... del arco casual... son estas... y acá ustedes la pueden ver... en las propias definiciones... que están... están todas estas... en este caso... yo estoy usando... estoy usando por ahora... estas... estas... ahora voy a hacer la 3... 3... eh... 3... ok... ah... acá... B... eh... 3B... vamos a usar... eh... la B... 3B... ahí... y bueno... vamos a probar... para que no tengan... todo un vídeo... viendo como pongo... archivos y archivos... aparte ya este vídeo... está durando como media hora... seguiendo el diálogo... ese... ya pueden ver como lleva... los diálogos... ahí... ella se mueve un poquito... y ahí ya vuelve a ser... que es lo normal... ¿Ves? así de simple... se puede hacer un poco más... como complejo... por ejemplo... el Sorder... acá... lo puede hacer de que Sorder... sea... 1... y sea más rápido... o más lento... pero yo lo dejo en 2... porque... es como más soft... y más tranquilo... no... no es como tan apurado... eso me refiero... pero aquí hay para comer... a ver... ahora mismo nada... el vídeo de Andas... es muy tarde... y bueno... eso sería como una descripción... es simple... ya... el tema de colocar... colocar personajes... ya les enseñé... el tema de ortografía... y como crear... los diálogos... junto a recordar... los cartas de escena... ahora... uno de los más importantes... y que no lo van a usar mucho... pero... pero que igual está bien... como dice... es... este código de acá... que es para establecer... las diferencias entre... para destacar una palabra... vamos a poner así... un helado de modas... y otra un poco importante... es... es... la separación entre diálogos... esta funciona con el mismo código de acá... ya te voy a borrar esto... porque no me necesito... y vamos a poner... una esto... un... ese... slash inverso... y la n... la n... lo que hace... es que lo separa... lo... lo que toma... es como si fuera un... cuando usas el enter... cuando usas así el enter... y empiezas a crear... las líneas... eso es lo que hace la... la n... en este caso vamos a provocar... por ejemplo... así de pronto... vamos a poner aquí... que ponga un corazóncito... porque... eh... somos bien chistositos... eh... vamos a ver acá... vamos a ejecutar el proyecto... si mal recuerdo... hay otros... pero no... no me acuerdo ahora mismo... pero después les voy a enseñar... otros... otros... eh... accesorios... que les... les pueden ser útiles... tenemos acá... aquí... la digo acá... blablabla... blablabla... mhm... cuando... donde lo puse... en... 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 y ahí pueden ver... de que en vez de seguirlo... hacia aquel lado... se puso aquí abajito... y como mostré antes... eh... donde estaba el diálogo... un helado de monas... y se puede... y lo puse... y se puso entre medio incluso... ni siquiera se puso... a los... a los lados... como esto... también funciona con Sayori... obviamente... con personajes que ya tienen las comidas al lado... eso no le afecta... así que ustedes lo pueden... perfectamente colocar donde quieran... hasta que se quiera... y... bien... para... como último... como última cosa importante... vamos a quitar esto... porque no lo voy a usar... para la historia ahora mismo... va a ser... eh... las... como colocar las... italic... y las... negritas... si no sabe lo que son las italic... las negritas... ital... e... italic... y... ne... negrita... eh... en realidad sería la... cursiva y negrita... la cursiva es... la italic... se pone así nomás... y la negrita es... sería esta... es... estas... también se pueden usar... eh... usar ambas... que es la... cursiva... más... eh... más... negrita... que tampoco... tampoco está un problema... simplemente poner los dos códigos dentro... y ya está... en este caso... en este caso... en este caso... vamos a... vamos... a ver... tatata... y... vamos a ponerlo acá... eh... que sería usando... los... las llaves... estas llaves de acá... creo que se llaman llaves... si no se llaman llaves... díganme como se llaman... porque yo no sé... y le ponemos la i... la i... para lo que es la cursiva... con el slash... no me acuerdo si era el normal o el inverso... creo que era así... y la i de nuevo... ahí está... si... con el slash normal... con el slash normal... y... se cierra... y ahí tendríamos... eh... para la... para la italic... pero... ahora... y para la negrita... vamos a ponerlo acá... porque ya... mucho colocarla muy lejos... y... puede que quede bonito acá... lo ponemos... lo mismo para la negrita... así... lo... para la... lo que es la negrita... y... la negrita... y... y cursiva... simplemente... lo mismo que acá... pero colocar los dos... los dos códigos dentro... o sea... hacer literalmente así... eh... esto lo pongo incluso... colocar adelante acá... vamos a ponerlo... ahí sería hacer esto... básicamente... no hay mucho misterio... pero yo no lo voy a usar ahorita... vamos a bordar esto así... para que ustedes puedan ver... cómo es... cargamos el fuego... y ahí pueden ver... como sale negrita... sale más fuerte... y... vamos a ver... donde... el diálogo que ya hemos visto... ahí está... papás es mejor cocinando... ahí sale el cursivo... y bien... eso sería para las cursivas... vamos... vamos... a... a usar otros códigos más... que quizá les puedan venir... como extra... también tenemos... el mismo... con la misma llave... colocándola... en ese mismo... en un espacio... y luego... colocándola... W... lo que hará el código... es que... es que... va a detenerse... a detenerse en este lugar... y luego... va a esperar que el jugador... como nosotros... como persona... hagamos clic de nuevo... para... y siga... y el texto... seguirá leyéndose... otro que también podemos hacer... es que... eso... voy a ponerlo acá... para... después de la ortografía... pero es para... diseñar rápido... acá colocamos... las dos llaves... que ya conocíamos... que son... eh... y... colocamos... N... y W... lo que hará... que el diálogo... automáticamente... se salte... se... continúe... solo sin necesidad... que el jugador apriete... se... 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 ya... pueden ustedes establecerlo... esto... si mal no lo puedo también funcionar... si... es... N... y W... lo colocas en cualquier parte... del... del código... pero es preferible que lo pongas al final... para que cuando... para hacer estas escenas... de como... inter... de... interrumpir... entonces... voy a poner... voy a poner esto así... para que... no se me termine el tiro del juego... listo... vamos... vamos a... vamos a mostrar un ejemplo... blablablablabla... donde... donde tenemos el código... este... en... ahí... sale... mamá... y se corta... y luego... yo doy click... y de nuevo... ya se pone... para tardar a mucho... y... y... pa... pa... ahí... lo ponemos acá... ta 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 ta... y ahí se automáticamente... se salta solo... se... ahí... y se saltó... ya no... yo no toqué nada... hacia el tiro... instantáneo... y bueno... como último extra... así... porque... como que quieran... al que quiera añadirle... también podemos añadir... este mismo código... pero si le agregamos un igual... y le agregamos... por ejemplo... eh... 1.0... o 1... va a demorarse... un segundo... en... en saltearse... en este caso... vamos... vamos a igual... así... pa... 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 va... 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 así que... y ahí... ya llegamos a la parte... y se... va a sentir ya tarde... se me suene un poco... y ahí... y ahí mismo... pa... se cambia solito... si... pa... tarda un ratito... y luego... y luego salta... eso mismo pasa... si le pones el segundo... y también pasa con esto... aunque... aunque... yo no lo... yo no lo recomendaría... sino que lo recomendaría... como para que sea más exacto... igual para alguno que quiera... como que... que un jugador termina de leer... pues que lo haga... ahí está... ahí yo dejo el consejo... y ya estaría... esto... por esto creo que ya tendríamos casi todo listo... casi... ya todo pasado... igual... igual... obviamente... ya enseñó... como hacer el hide... así... pero... para el que no recuerde... lo puedo enseñar rapidito... es simplemente... es simplemente... poner el código... que... que es... que es... que sería... show... eh... showthorder... te... te hide... y lo colocamos después... al final... y se esconderá... también hay otra fanera... que es el... podemos colocar de que sea... High Sayori... eh... with... eh... with... with a left... por ejemplo... y el personaje se va a ir solo... se va a ir con el efecto de... white color... vamos a poder darles un ejemplo... acá... que... no voy a... claramente lo vamos a usar... porque... que feo se ve... porque feo se ve... en este caso... y ahí ven que... se quita... pero... como dije... esto no vamos a poner... y... para... vamos a colocar esto de nuevo... porque no se porque lo quite completo... vamos a colocar esto de nuevo... para mostrar como es... el código... y ahí ven como... se va hacia atrás... y desaparece... y bien... esto sería... todo el código... que... para el tema de diálogos... si faltó alguno... o... o hay algún otro código... que me faltó... o que... y que no sepan... y tengan curiosidad... por ejemplo... ah... eh... te faltó... que... no sé... que Mónica dé una vuelta... y... y caiga de pie... y luego... que se ponga a hacer el... default dance del Fortnite... que se yo... eh... eh... me avisan... lo dicen en los comentarios... y yo estaré atento... estaré revisando... y demás... también recuerden... eh... decirme... eh... qué tipo de... de tutorial quiere que haga... si quieren haga... que haga... definiciones... efectos... quizá... que haga música... y les enseñe cómo hacer música... aunque claro... yo soy bueno en música... así que... no sería un tutorial que yo podía enseñarles... pero sería como... ah... les enseño a hacer música... y luego la añaden... y qué sé yo... sigan... eh... sigan haciendo esta... no sé... no... yo no... no soy muy músico... eh... lo mismo para el arte... aunque yo arte sí les puedo enseñar más... porque les puedo enseñar a hacer... visuales... les puedo enseñar a hacer... eh... qué sé yo... quizá algún... incluso un sprite... aunque el sprite es más... mucho más complejo... eh... eh... etcétera... etcétera... eh... en fin... espero que les haya gustado... y sin más... yo me despido... este vídeo quedó muy largo en comparación del otro... y no quería que hubiera eso... de hecho debía ser más cortito... pero... quería pasar todo de uno... así que bueno... espero que les haya gustado... y nos vemos... ¡Adiós! chau! 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 Gracias por ver el video.